¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi bomboncita de chocolate! ¡Ay, mi madre! ¿Dónde estará la casa de mi pequeña Petit Swiss? El abuelo tiene que estar cerca. Aún recuerdo de cuando vine a la fiesta. ¡Aaah! ¿Dónde estará mi bomboncita? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Por aquí me huele mi bomboncita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Según este mapa estoy cerca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Me huele! ¡Aaah! ¡Es aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En realidad! Oh, y con cañón pescado. ¡Qué fresquito! Bien, animalice, pues como puedes ver ahí, tenemos tres latas cada una de un color. Tres. Tenemos una naranja, otra verde y otra azul. Bien, animalice, pues el objetivo va a ser que con el cañón pescado, para comprobar su potencia, le demos a las tres latas. ¡Ay, no! Pero esto es un poco peligroso. Vale, si es un pelín peligroso. ¡Te tengo miedo! Vale, es un poco peligroso. ¡No te tengo miedo! Pero para eso hemos traído... ¡Protección! ¡Qué feo estás, Alex! ¿Por qué, hombre? Yo me veo bastante bien. ¡Turu, turu, turu! ¡Aaah! ¡No! ¡La protección! ¡Ha perdido el ojo! ¡Te dije que era mala idea! ¡Ale, lo siento! Para compensarte, yo también me voy a arrancar un ojo. ¡No! ¿Qué haces, hombre? ¡Qué súper potente! ¡Hasta dónde llega la bala! ¡Oh, súper potente! Quiero que ya la he perdido de vista. ¡It's amazing! ¡It's amazing! ¡Vale! ¿Quieres que empiece yo? Vale. ¡Cuidado con el ojo, eh, Alex! ¿Cómo ves? A ver, como ahora ya no tengo uno, este lo voy a usar para apuntar. ¡Ah! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Nos hemos dado, o sea! ¡Nos hemos dado un golpe los dos! ¿Estás bien? ¿Por qué no dijiste preparados listos ya o algo así? O sea, a ver, era obvio. Tío, quiero que veáis el golpe a cámara lenta. A ver, os prometo que esto no estaba en el guión, que nos hemos dado un golpe de verdad. Pero bueno, mira, por lo menos hemos tirado la lata. No, no, mira, estoy súper rojo, seguro, eh. Es que te da sin... Tío, te prometo que se sin querer, eh. Madre mía, me he rayado un poco. Pero me da igual, me toca disparar a mí. ¡Venga, vale! ¡Y te voy a disparar a ti! ¡No! ¡No! ¡Aquí a las manos! Venga, Alex, mi turno. Dale a la azul, venga. Cuidado, no te pongas aquí encima, eh. No, no, a la del medio, venga. ¡Cuidado, Río! ¡Cuidado, Río! ¡Cuidado, Río! ¡Cuidado, Río! ¿Qué haces? No te pongas delante del cañón pescado, que te puedo hacer daño. A ver, mi, casi, casi... No quiero pensarlo. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Vaya tiro, eh! ¡Las doy perfecto, tío! ¡Uh! ¡Ha sido increíble! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Llamo o no llamo? ¡Llamo o no! ¡Si llamo le fastidiere la sorpresa a mi bomboncito de caramelo! ¡Pero si no llamo, ¿quién me va a abrir? ¡Tendrá que romper puertas o saltar! ¡Vaya! ¿Qué hago? ¡Llamo o llamo! 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 ¡Madre mía, animaliza! ¡Hay que tener muchísimo cuidado con este pedazo de cañón pescado! ¡Es que mira! ¡Mira qué potencia! ¡Cómo ha dejado la lata! ¡No me quiero imaginar cómo esto le dé en la cara! ¡Tiene que picar muchísimo! ¡Desde luego que no me gustaría recibir uno de estos cañonazos! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué majos son los vecinos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya sé! ¡Voy a jugar a piedra, papel o tijera! ¡Y si pierdo... ¡Llamo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ah! ¡He perdido! ¡Nos llamo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué... ¿Qué es eso? ¡Una maleta! ¡Una maleta! ¿Cómo que una maleta? ¿Cómo que una maleta? ¡Ostras! ¡Sí, sí! ¡No cabe duda de que es una maleta! ¡Encima huele como súper mal, ¿no? ¿Qué tendrá dentro? ¡Oh! ¡Ostras! ¡Sí que huele fatal! ¡Oh! ¡Un momento! ¿Y si dentro hay un león? ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué ver qué ganas tengo de ver a mi chocolatito con labios de limón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! ¡No, a veces! ¡Qué ira! ¡Oh! ¡Hola! ¡Katiuska! ¡Esa soy yo! ¡Katiuska! ¡Mamá! ¡Me ha parecido escuchar un grito! ¡Y además hay un olor que me resulta familiar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo! ¡Este libro es desternillante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Además salimos toda la familia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, tu padre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Sale papá! ¡Sale mi hermano! ¡Sale mi hermana! ¡Mi otro hermano! ¡Mi otro hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Hay que ver, madre mía! ¡Aunque a mí me has hecho un poco gorda, eh! ¡Yo tengo la figura de una modelo italiana! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Sí, claro mamá! ¡Modelo italiana! ¡Madre mía! ¡Pero Katiuska! ¿Qué haces aquí otra vez? Pensaba que te había sido después de la fiesta que hizo el ruso en casa. Es que para los que no lo sepáis, Katiuska es la novia del ruso. Bueno, eso es lo que piensa ella, porque al ruso no le hace mucha gracia. ¡No, no! ¡Eh! ¡Sí que lo sabe! ¡Mi cuchufletito está enamorado de mí! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, Katiuska, que... Toma. Te has equivocado, ¿no? Toma. Te devuelvo tu maleta. Que, por cierto, peso un montón y te vas tranquilamente, ¿vale? ¿Eres un león ahí dentro, acaso? ¡Eh! ¡Deja maleta en suelo! ¡Oh! ¡Oh, sí, sí, por supuesto! ¡Yo la suelto! ¡Oh! ¡Ah! ¿Ales, qué te pasa? ¿Mi dedo meñique? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Esto ya de quién la arregle! ¡Ay! Pues he pensado en venirme a vivir aquí con vosotros, porque es que en mi aldea... ¡Ah! Estoy muy alejado de mi cuchufletito de chocolate. ¡Aaaa! Pero vamos a ver, Katiuska, que no. Es que tú no se puede venir a vivir aquí, por favor. ¡Sí! ¡NO! ¡Sí! ¡Que no! ¡SÍ! ¡Que no! ¡Que no! ¿Qué haces, Ales? ¡Que le has disparado encima con el cañón más fuerte! Plus... ¡No, que yo no quería! ¡Que yo no quería! ¡Katiuska, perdona! La has cagado, Ales. La has cagado, pero bien. Lo han enganchado con la boca. Cómo se nota que es rusa Hombre, a ver, vivía con ellos allí ¡Qué asco de su boca! Voy a llevar mis cosas dentro ¡No molestéis más! No, no, no molestamos más Te puedes quedar en la habitación de Animalice ¡Sí! ¡No! En tu habitación, en la habitación de Alex Puedes quedarte ¡Bomboncito! ¿Dónde estás? ¡Ahí va! Esta casa es mucho más bonita que la antigua Galaxy ¡A ver, que te hizo, que no te puedes quedar aquí! ¡Ahí va! ¡Qué escalera más divertida! ¡Escalera de caracol! ¡Escalera de caracol! ¡Escalera de caracol! ¡Escalera de caracol! ¡Sí, es de caracol! ¡Madre mía! ¡Está loca! ¡Sí! Además va directo a tu habitacionales ¡No, no, no, no! ¡Mal rollo! ¡Ah! ¡Menuda habitación! ¡Esta va a ser mi nueva habitación! ¡Ah! ¡Voy a deshacer maleta! ¡Ah! ¡Menudo cuarto! ¡Ah! ¡Mi bomboncito me he hecho corte! ¡Ah! 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 ¡Aporé mía, aoré! ¡Metir un pedo sale en dos y huele en tres! no es que se ha dañado la visión oye para el favor de coger tus cosas y te la de aquí por qué me muerdes por qué a ver que te puedes quedar si quieres encargar esta habitación es súper grande y yo pues me puedo apoyar y en el sofá con un coquecito apartad me voy a buscar a mi bollito de nata donde está mi tiramisú de limón con virutitas de coco mal rollo edición catiusca no hijo te voy a contar un chiste tú sabes cómo se dice 99 en chino cómo se dice cachichén sí cachichén cachichén de que no es 100 pero es cachichén es bueno es bueno madre es bueno dónde estará dónde estará mi bombón ah esto huele a mi bomboncito bomboncita jajajaja ahí va una piscina qué apetecible creo que le voy a pegar un trago qué suerte un vaso qué buena pinta ah delicioso pero dónde estarán mi bombón si bomboncita no un momento ahimmi madre catiusca no un momento Gracias por ver el video.